Ahora que llega el verano podemos hacer uso de determinados dispositivos que en el resto del año no le encontramos mucha utilidad. Por ejemplo, este dispositivo, el Travis Touch Plus, es una versión muy mejorada de un dispositivo que probamos hace un par de años en el Mobile World Congress. El traductor Travis tiene 105 idiomas y se le puede incorporar una tarjeta nano SIM como la que llevamos en los teléfonos. Además, también se conecta a redes Wi-Fi. Por tanto, tenemos un dispositivo que se conecta de una forma muy rápida y que traduce fácilmente entre 105 idiomas diferentes y podemos intercambiarlos de la forma en que queramos. Os lo enseño. Usar Travis es tan sencillo como simplemente apretar el botón que hay justo debajo de la bandera del idioma con el que queremos hablar, por ejemplo. Quiero reservar una habitación para dos personas en este hotel. Pues este es el Travis Touch Plus, un dispositivo pequeño, sencillo, que cae en la palma de la mano, que se utiliza de una forma muy fácil. Tiene una batería además que dura bastante y que podemos llevar en un bolsillo y en cualquier sitio, por cualquier sitio del mundo, nos puede sacar de un apuro si no conocemos el idioma del lugar al que vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!